La Sevillana Sevillanas, los miércoles de 10 a 11 de la mañana, al mal tiempo, Sevillanas, con Javier Montiel. Muy buenas amigos sevillaneros, bienvenidos al mal tiempo Sevillanas, programa de Radio Guadalquivir para Radio Rosiana, Radio Sevillanas, Radio Abanico, Onda Musical 21, Onda Sevilla Radio y para la red de emisoras de la Onda Local de Andalucía. Nuestro programa de hoy está dedicado al 50 aniversario del coro de la Hermandad del Rocío de Sevilla, El Salvador. Vamos a escuchar sevillanas y rumbas de todos los discos grabados por este magnífico coro, así como testimonios de su fundador Antonio Rodríguez Ferrera, su arreglista de cabecera Manuel Marbizón y también de la voz solista más destacada que tuvo el coro en los años 80 y 90 como es Pepe Pérez y del autor y compositor José Miguel Muñoz. Vamos a comenzar escuchando la voz de Antonio Rodríguez Ferrera y posteriormente del primer disco grabado en 1987 Campanas de la Girarda, los temas Yo me pongo mi sombrero, Campanas de la Girarda, El sin pecado de Sevilla y Quién ha visto a la Girarda y del disco Vente conmigo del año 1988, Las Sevillanas, Vente conmigo, Romeros y Romeras, Echa Leña a la Candela, Coro de Sevilla y Lloran los Pinos. Este 2023 es un año muy especial y significativo para nuestra hermandad del Rocío de Sevilla, ya que se cumplen los 50 años de rezar cantando de nuestro coro. Coro que no sólo se ha convertido en una parte muy importante de la hermandad, sino que también fue dejando una estela de sentimiento y alegría para aumentar la fe rociera. Y yo, como su fundador, tengo la oportunidad de deciros el cómo y el por qué nace nuestro coro. Comenzaba el cuarto trimestre de 1973 y en el primer cabildo de oficiales, siendo hermano mayor don Francisco Bobbitt, una de las comisiones que se crea es la de fomentar las misas semanales de la hermandad en la colegiata del Divino Salvador. Y esta comisión se me encomienda a mí. Y yo creo que acertadamente tuve la idea de formar un coro rociero que cantara dichas misas y principalmente con dos motivos. El primero, el de realzar el culto a la Santísima Virgen del Rocío y el segundo, que a ella asistieran el mayor número posible de hermanos por una mayor convivencia de hermandad. Y así, en octubre de 1973, queda fundado el coro de la hermandad del Rocío de Sevilla, siendo para mí un orgullo no sólo que naciera de mi mano, sino también el haberlo dirigido seis años. Y por supuesto, haberle compuesto la misa y la salve, así como innumerables sevillanas, plegarias, rumbas y villancicos. Todo ello poniendo toda mi ilusión y todo mi cariño. Y con un saludo a los oyentes quisiera terminar dando mi más profundo agradecimiento a todos aquellos componentes que con sus voces y su esfuerzo intervinieron en este ya largo recorrido, elevándolo a lo más alto. Y sobre todo, con una mención especial a sus directores y sus compositores. A todos ellos quiere mandarle un fuerte abrazo a Antonio Rodríguez Ferrer. Todos los días del año yo soy feliz con mi gente. Yo soy feliz con mi gente. Todos los días del año yo soy feliz con mi gente. Todos los días del año yo soy feliz con mi gente. Yo soy feliz con mi gente. Pero cuando llega mayo me va cambiando el ambiente. Pero cuando llega mayo me va cambiando el ambiente. Yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo la medalla Y me gusta tragar el polvo que va dejando la raya Campana de la Girarda, que están tan cerca del cielo Están tan cerca del cielo, campana de la Girarda, que están tan cerca del cielo Campana de la Girarda, que están tan cerca del cielo Están tan cerca del cielo, bendita por Sevillana, que ya salen los romeros Bendita por Sevillana, que ya salen los romeros Y la torre del oro curiosona se asoma, al río se asoma Para ver en sus orillas, resfriándose en el agua, ya sin pecado de Sevilla Iglesia de Salvador, que repiquen tu campana Que repiquen tu campana, que la hermandad de Sevilla ya sale muy de mañana Para el rocío de mi mujer, que maravilla, que bonito va Es sin pecado de la carreta de mi Sevilla, de mi Sevilla ¡Venga, venga, 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 venga! Y ya salen los romeros ¡Venga, venga, venga! Y ya salen los romeros En habituazza irada y vestirsederitana Ves picando los palillos Bailando por Sevillana ¡Por Sevillana! ¡Por Sevillana! ¡Por Sevillana! Y yo la grito, y ponerse la peineta, y arreglarse la mastilla Cuando pasar sin pecado, de la hermandad de Sevilla De mi Sevilla, de mi Sevilla, de mi Sevilla Yo quiero ser rociero, yo quiero hacer el camino Yo quiero ser un romero, y sentirme peregrino De la Virgen del Rocío y el Pastorcillo Divino Vente, vente, vente conmigo Vente, vente, vente conmigo, vente conmigo Verás como florecen la amapora y el trigo Vente, vente, vente conmigo, vente conmigo Oídame la sombra que nos pese el algodino Y me dirá, y me dirá, hablando después Quiero, 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 quiero volver Nosotros con los caballos, con sombrero y chaguetilla Con sombrero y chaguetilla Nosotros con los caballos, con sombrero y chaguetilla Nosotros con los caballos, con sombrero y chaguetilla Con sombrero y chaguetilla Nosotras vamos andando y cantando a la Sevilla Como otra vamos andando y cantando las navillas Yo llegaré, yo llegaré con mi caballo rojo frío Como otra vamos andando, canta en todos los caminos Echa leña a la candela, que la noche fría aprieta Que la noche fría aprieta, que se leña a la candela Que la noche fría aprieta, que se leña a la candela Que la noche fría aprieta Que la noche fría aprieta, que la noche de Romero No se duerme la carreta, que la noche de Romero No se duerme la carreta, no se duerme la carreta Que se dan entre los filos Rafa ojo la estrella A la vía del rocío De lunes para la calle De lunes para la calle A la vía del rocío De lunes para la calle A saludos a los romeros De toda la hermandad De toda la hermandad Primero empieza con juega La forma juega en un mar Llegando a localizar Sevilla salas de la calle A la vía del rocío Al peregrino Al sin pecado que brilla Le cantamos con cariño En el pecono de Sevilla Que sepa que no hay Que se pare tu corriente, río de quema Río de quema, que se pare tu corriente, río de quema Que se pare tu corriente, río de quema Río de quema, que está pasando Sevilla con su carreta ¿Qué está pasando Sevilla con su carreta? Llora los pinos, llora los pinos, la madrugada, al rete dueña Rocío, dueña del alba. El coro del Rocío de Sevilla bajo la dirección de Manuel Lagares ganó dos ediciones del concurso nacional de coro rocieros Ciudad de Lebrija. Los de 1986 que significó la grabación del primer disco y el de 1988. Ahora vamos a escuchar del disco de 1989 titulado otra vez Las sevillanas, otra vez en las noches del camino, sale la virgen, campanillas y ole mi hermandad. Y del cuarto disco grabado en la primavera de 1991 Sevilla sueña vamos a escuchar Sueños de Romeros, Deja que suene el tambor, Bugambilla, Vuelva el camino y El Salvador o Sevilla. Ya llegó la primavera y con ella el mes de mayo Y con ella el mes de mayo Ya llegó la primavera y con ella el mes de mayo Y con ella el mes de mayo Sin pecado y carreta y Romero a caballo Sin pecado y carreta y Romero a caballo Otra vez Aroma de camino De Romero florecido Y el tepino golpe A verte rocí otra vez En las noches del camino Vino y candela Vino y candela Vino y candela En las noches del camino Vino y candela En las noches del camino Vino y candela Vino y candela Una manta por los hombros Hielo de estrellas Una manta por los hombros Hielo de estrellas Y a la luz de la candela Y a la luz de la candela Momentos que no se olvidan Son las cosas del camino De Vino y candela De Sevilla Tanto tiempo llevándote Pahotuanda Tanto tiempo llevándote Pahotuanda Pahotuanda Rocío A Uruguanga Y a tu lado Diciéndote Paloma blanca Paloma blanca Rocío Paloma blanca Sale la bien sale El lunes de mañana La bien sale Acércate peregrino Para tocar sus balades Levántate peregrino Levántate que es la hora Levántate que es la hora Levántate peregrino Levántate que es la hora Levántate peregrino Levántate que es la hora Levántate que es la hora Levántate que los vinos Le dejan paso a la aurora, levántate que los pinos Le dejan paso a la aurora Campanilla, campanilla, suena la campanilla Suena la campanilla, al primer día donde muera Él es mi pecado de Sevilla Y de sus tres de sombrero que Sevilla cruza el quema Que Sevilla cruza el quema Y de sus tres de sombrero que Sevilla cruza el quema Que Sevilla cruza el quema Que saluden los romeros, al ver su cara morena Que saluden los romeros, al ver su cara morena Los bueyes muy despacito, los bueyes muy despacito La vida a los que beban Que le cantemos a la vida cuando se paran el quema Mirando el calendario sin pensar, la mente se me va Mirando el calendario sin pensar, la mente se me va La mente se me va Llegando el mes de mayo que por fin sale mi hermana Llegando el mes de mayo que por fin sale mi hermana Soñando que pase el año corriente La cielo suma y flota el ojo eterno que por el año Para volver a verte No veo lo que siente Por eso camino Por eso camino Romero que siente Por eso camino Romero que siente Por eso camino Por eso camino Dime si en la aldea Muévele a Rocío Dime si en la aldea Muévele a Rocío Y ya que suene el tambor Y la guitarra con bailo Palito al día Romero, Romero Y le a los cantados Y me salí del camino Pa' coger flores del campo Pa' coger flores del campo Y me salí del camino Pa' coger flores del campo Y me salí del camino Pa' coger flores del campo Pa' coger flores del campo Pa' ponerlas en la carreta Que lleva a mí sin pecao Pa' ponerlas en la carreta Que lleva a mí sin pecao Margarita y Romero Margarita y Romero Amapoba y cubanquilla Pa' la carreta de Plata La carreta de Plata Más peregrina es sencilla, qué bonita mi hermandad, más peregrina es sencilla, qué bonita mi hermandad. Suena el tamboré, baila la gaita, grita el envío, en Sevilla señores, se va el rocío. Ahora vamos a escuchar las palabras de Manuel Marguizón, arreglista de 7 de los 10 discos grabados por el coro y además compositor de muchas sevillanas y plegarias del coro. Después sonarán del disco de 1992 titulado Ya Llega el Día, Las Sevillanas, Ya Llega el Día, La Pará, Mi Carreta, Que Cante Los Romeros y Mi Primer Rocío. Y del disco de 1995, Súbete a mi carreta, Las Sevillanas, Sonola Salve, Viva la Raya Real, Estampas Marismeñas, Los Mismos Amigos y Como Agua de Rocío. Os podría decir que trabajar con el coro de Sevilla es una satisfacción inmensa o ha sido y demás, pero es que no lo puedo decir porque yo me considero parte integrante del coro, de la hermandad, de lo que piensa, de lo que siente y de absolutamente todo. El coro de Sevilla forma parte de mi familia, de mi vida, de lo más íntimo de mi vida. He pasado momentos maravillosos, entiendo que soy parte incluso del nacimiento y el desarrollo del coro de Sevilla. Y bueno, lo que tengo que decir es que es profunda satisfacción por todo lo que hemos hecho juntos, por todo lo que hemos hecho, todos los componentes del coro, todos los directores, todo. Desde Manuel Lagare, que fue el primero que me encontré, hasta Quino Salazar, mi amigo Quino, que es el último con que he tenido la gran suerte de poder hacer este trabajo maravilloso, resumen de toda una vida. Es decir, el coro, como digo, es decir, mi familia, es decir, mi gente, es decir, lo que siento, lo que pienso y lo que quiero. Siempre será para mí, pues, tremendamente satisfactorio estar con ellos, estar con la hermandad y, por supuesto, al servicio de esa institución que es tan importante para mí, que es la hermandad de Rocío Sevilla, a su hermano mayor, a todos sus componentes. Un abrazo muy grande desde el fondo de mi alma. Ya llega el día, que ahora es que ya suena el alma, ya suena el alma, las calles se van abornando, huesones de guitarra y palma. Ya llega el día, que ahora es que ya suena el alma, ya suena el alma, que cuesta el río, que voy llegando desde Sevilla, cantando. ¡Qué bonita es la pará, en la noche del camino! ¡Qué bonita es la pará, en la noche del camino, qué bonita es la pará, que bonita es la pará, cantando los peregrinos, ahora nos espeñar. ¡Cantando los peregrinos, ahora nos espeñar! ¡Qué bonita es la pará, en la noche del camino, qué bonita es la pará, cantando los peregrinos, ahora nos espeñar. Para el rocío, para el rocío Para el rocío, con flor en la carreta, carreta Para el rocío, con flor en la carreta, carreta Para el rocío, que sea la más bonita, bonita Que va el camino, que sea la más bonita, bonita Que va el camino Y en mi carreta, con flor y cabareta Y en su gran cobertión, la más bonita Que va el rocío Que canten, que canten, que canten los romeros Que canten los romeros Vente de mi corazón, arena, pino y sendero Que canten, que canten, que canten los romeros No me guardes la medalla Que esa volverá conmigo Que esa volverá conmigo Que esa volverá conmigo No me guardes ni me daña Que esa volverá conmigo Caminando por la raña Caminando por la raña Me llevará hasta el rocío Me llevará hasta el rocío Me llevará hasta el rocío Acordaré de mi cama Y con ella contaré Y con ella contaré Día a día el calendario Que acaban pente con fe Que acaban pente con fe Que nada sentirme elegirá En fría noche del invierno No me guardes ni me daña Es la reina de mis sueños Solo la salve de la misa de Romero Solo la salve de la misa de Romero de la vista de Romero, solo la salve de la vista de Romero, y en la brazuela la carreta y el bollero, la carreta y el bollero, y en la brazuela la carreta y el bollero. El que a mi vera, que talla de colores, la primavera, que la reina de Cielo Romero ya no espera. ¡Viva la raya real! ¡Viva la marina entera! ¡Viva la marina entera! ¡Viva la raya real! ¡Viva la marina entera! ¡Viva la gente hermano de una hermana rociera! ¡Viva Sevilla y Triana! ¡Viva Triana y Sevilla! ¡Viva la raya real! ¡Viva la raya real! ¡Viva la raya real! ¡Viva la marina entera! ¡Viva la raya real! ¡Viva! ¡Viva la raya real! ¡Viva la marina entera! La marisma me enamora Y me paso hora atrás hora Soñando con volver Porque allí aprendí a quererte Por eso yo voy a verte Blanca paloma a tu altar Y en un tronco de loja ni da una cigüeña en el bosque Y en un tronco de loja ni da una cigüeña en el bosque Y en un tronco de loja ni da una iglesia Y en un tronco de loja ni da una iglesia Y en un tronco de loja ni da una iglesia Y en un tronco de loja ni da una iglesia Sobre sin pecado llovía Sobre sin pecado llovía Y en un tronco de loja ni da una iglesia Y en un tronco de loja ni da una iglesia Y en un tronco de loja ni da una iglesia Y su disco La Partitura de mi vida Por Ultramarinos San Julián Y por Vincent Café y Copas En 1998 El coro de Sevilla cambió de reglista Dejó a Marvisón Y contó con un muy joven Juan Acuña Con Juan grabaron tres discos Uno de Villancicos en 1998 Y dos de Sevillanas Vamos a escuchar del disco De 1999 Bodas de Plata Hermandad de Sevilla Los del Camino Un rocio diferente Y nadie me la compare Y del disco del año 2000 Titulado Otra vez Sevilla Sevilla en la Jolí Pero me gusta más Y los Pinares de Palacio Que te llevaré Rocío Para la Boda de Plata Para la Boda de Plata Que te llevaré Rocío Para la Boda de Plata Que te llevaré Rocío Para la Boda de Plata Para la Boda de Plata Romero de los Caminos y de los Montelara Romero de los Caminos y de los Montelara Llevaré mi corazón, llevaré mi corazón Y en el pecho mi medalla Un beso y una oración y un cante con Semillana En la hermandad de Sevilla que desde el salvado sale Que desde el salvado sale, en la hermandad de Sevilla Que desde el salvado sale, va derrochando alegría Por todos los cuatro cumpades Por todos los cuatro cumpades Salgo a bailar en la hermandad de Sevilla La pirotea por sus calles Pule la envenaria, que canta por soleares Y entre la rama un hilero Que vuela por el sendero Le va tirando una copa Corre lejos de un vestuero Al Caminito de Lopa Todos que van al camino Llevan la cara morena Llevan la cara morena Todos que van al camino Llevan la cara morena Todos que van al camino Llevan la cara morena Llevan la cara morena Eso pasa entre los pinos y la fuerte en la verea Eso pasa entre los pinos y la fuerte en la verea Y la fuerte en la verea y castiga al peregrino Marcándole con su huella Hasta llegar a Rocío andando por la arena Por las encinas de gato vuela un viento de nostalgia Vuela un viento de nostalgia por las encinas de gato Vuela un viento de nostalgia Y un rumor de que Sevilla no pasará por las rayas No pasará por las rayas ni descansará en palacio Aunque le duela en el alma Pero Sevilla no sabe caminar entre las trabas Y buscó la soledad de los rincones del cotón Para ofrecerle a su gente Un camino de hermandad Un camino de hermandad Un camino de hermandad Es un canto de querubina Y un sueño de primavera Y un sueño de primavera Es un canto de querubina Y un sueño de hermandad Y un sueño de primavera El refugio del que la sigue Por los caminos de arena Por los caminos de arena Es un mar de pura plata Con olas de fantasía El soniquete de campana Que la llena de armonía Que nadie me la compare Yo no sé si es que es la mía Pero todo el mundo lo sabe Pa' que arregla la de Sevilla Que no lo disputa nadie Hay un puente de madera Que abre la puerta del cielo Que abre la puerta del cielo Hay un puente de madera Que abre la puerta del cielo Hay un puente de madera Que abre la puerta del cielo Que abre la puerta del cielo Que le da la bienvenida A Carreta y Romero Donde rezamos la salva Y quitándonos el sombrero Hay puente de la Jolín Cuántos caminos vivió Cuando pasó por allí Tu nombre muera Rocío Mi puente de la Jolín Cansaita de camino La hermandad La hermandad Comían al peregrino Los pinares del palacio Y a sol de tambor En el cielo la estrella Y en la cántela mi amor Y un canterá rompe el corazón Es el momento de escuchar Los testimonios de Pepe Pérez Y José Mi Muñoz Dos grandes de la historia Del coro del Rocío de Sevilla Y a continuación Escucharemos un popurrí Y de rumbas del coro Que forman la banda sonora Del Camino del Rocío de Sevilla Hola Javi Pues mira Que te puedo yo decir Del coro de la hermandad Del Rocío de Sevilla De mi coro Para mi no ha sido todo En el mundo de la sevillana Puesto que gracias a él Grabé un disco en solitario En el centro de Sevilla Fue una apuesta personal De Pablo Domínguez El responsable O director de Senador Debido pues A mis intervenciones En los discos del coro Como solista Tengo gratisimos recuerdos Y anécdotas muchísimas Pero Me quedo Sobre todo Con la cantidad De amigos Y amigas Que hice Y que después De casi 40 años Aún persisten Aunque Por desgracia Algunos Ya no se encuentren Con nosotros Como Es el caso De Rafa Serna Pepito Tejado El Gordi Manuel Ortega Pajarito Que Dios Que Dios lo tengan En su gloria El coro En los años 80 y 90 Fue Fue Un boom Y tuvo tal Repercusión Que no había Te digo yo No había un rincón En España Que no nos conociera Teníamos actuaciones Por todo el territorio español Y en todas las televisiones nacionales No había un fin de semana Que Escucho antes A este A esta gran cantidad De amigos Y amigas Que Que he conseguido tener Gracias Y Enhorabuena Por tu programa Buenos días Amigos del programa Al mal tiempo sevillano Soy José Luis Muñoz Autor y compositor Del coro de Sevilla Y quería felicitar al coro Por su 50 aniversario Y también por su trayectoria Creo que el coro de Sevilla Tuvo la suerte De encontrarse En el lugar Y en el momento idóneo Allá Por aquel concurso En la ciudad de Lebrija Y Tuvo también la suerte De encontrarse Con la mano De nuestro amigo Querido Rafa Sena Rafa Aparte de La inmensidad de temas Impresionante ¿No? Que nos aportó Creo que nos aportó Un sello ¿No? Que coincidió Con ese boom De la sevillana De finales de los 80 Y que Hizo que el coro de Sevilla Pues Creo que Estuvo en En todos los rincones En todos los rincones De España Y Creo que siempre ha sido Un coro muy honesto Siempre Fue buscando calidad Tanto en las letras Como en la música Sin Querer nunca perder Perder su sello ¿No? Creo que eso es muy importante Y Creo que Sevilla Cuando uno Lo escucha No Necesita Presentaciones Creo que es muy difícil Tener Ese Ese sello que Que te da personalidad Y Sevilla Sin duda alguna Lo tiene Muchísimas felicidades Muchísimas gracias Por este Magnífico Programa Que defiende Y difunde Nuestro género Y Un abrazo Para todos los oyentes Que con esas cuerdas viejas No me arregles la guitarra Que con esas cuerdas viejas Le toque mil sevillanas Hasta llegar a sus rejas Hasta llegar a sus rejas Y la cuerda que les falta No la vayas a cambiar Que ella quiso sonar tanto Que murió bajo su altar Que murió bajo su altar Y en el camino de vuelta Ella sonaba en silencio No me arregles la guitarra Porque falta ya mi sueño El lunes por la mañana saldrá Resumiendo entre varales Y como una paloma blanca florecerá Entre los verdes trigales Rocijo 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 Largo ha sido el camino aún más larga la espera Largo han sido los días largas las noches de estrellas Distante estaba rocía y cien Sevilla sueña con la primavera Con las calores de mayo Con los caminos de arena Con romero de caballo Con hileras de carreta Y peregrino andando Pavela ella Que la ermita está esperando Reina del cielo A que lleguemos andando Sevilla sueña Y hasta aquí llegó nuestro programa dedicado al 50 aniversario del Coro del Rocío de Sevilla Por último me gustaría comentar que para conmemorar este 50 aniversario El Coro ha vuelto a grabar un disco 23 años después Lo ha hecho bajo la dirección musical de Manuel Barbizón Y se titula 50 aniversario Un gran trabajo que aglutina sevillanas y rumbas de siempre Así como algunos temas inéditos Le damos las gracias a Antonio Rodríguez Ferrera A Manuel Barbizón A Pepe Pérez Y a José Mimuñoz por su colaboración en el programa En los controles técnicos Ha estado Lorenzo Vidal La semana que viene habrá más Os saluda a vuestro amigo Javier Montiel Y al mal tiempo Sevillanas Y a José Mimuñoz por su colaboración en el programa